Intento de rapto en el municipio de Pailón, la víctima, una estudiante que salía de su colegio. La madre de una menor de 13 años cuenta como su hija casi fue raptada por dos personas que se encontraban en un vehículo de color negro. El pasado miércoles, cuando la misma salía del colegio, al promediar las 12 del mediodía en el municipio de Pailón. Llegó ya ella asustada a la casa, ella casi se desmayó, por último se durmió, por esa razón. ¿Ella qué le contó? Me dijo mamita, mamita, mamita casi me llevaron. ¿Quién es mi hija? Una señora en camión me dijo, casi me llevaron con mi compañerita, eran tres las niñas. Además indica que producto de este hecho, la menor se encuentra con miedo ya que habría recibido amenazas. Me dijeron que venga a poner la denuncia, pero no vine porque a ella la me gustaron, por eso tengo que ir. Y ahora ella no puede ni dormir, pues toda la noche no hemos dormido. La denuncia ya fue presentada ante la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de este municipio y en las próximas horas pasará a dependencia del Ministerio Público. El comandante de la policía de Pailón pide que las personas víctimas de cualquier hecho de inseguridad realicen las denuncias correspondientes. Ya sea de un vehículo sospechoso o personas sospechosas que estén caminando o estén por inmediación de cualquier colegio, o también en su barrio, cuando dejan a sus hijos solos, cuando están trabajando sus papás, inmediatamente informen a la policía. Tenemos otro número gratuito que aquí está en pantalla, que es el 7716-9331. ¡Gracias! ¡Gracias!